hey hermosas como estan espero que todo bien bienvenidos a mi canal nuevamente ahora les traigo un maquillaje utilizando los deditos pues nunca lo he hecho así más que solo con brochitas y pues como ven no me he puesto nada más que mi cremita de día y nada 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 más ok voy estar utilizando mis polvos no pondré nada de nada de mi abajo de mi pierna de prebase ni nada no pondré nada estoy utilizando la esponjita y ahora voy a estar limpiando mis deditos con con un papel o con lo que ustedes tengan algodón o lo que sea ok nunca lo he hecho así este es un reto que hicimos con las chicas de facebook ah voy a empezar utilizando esta sombrita voy a estar utilizando esta la más clarita ah 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 a El motivo de estar haciendo este maquillaje así con los dedos, se me, bueno, es porque en Facebook veo muchachas que ellas han dicho de que no hacen, que no hacen su maquillaje con brochas y yo veo que les queda muy bonito, entonces dije yo, eso es un reto para nosotras las que usamos bastante la brocha, es un reto para nosotras poder hacer este tipo de maquillaje para ver si las podemos hacer, yo las admiro mucho a las muchachas que hacen su maquillaje con los deditos porque pues yo nunca lo había hecho así, no me recuerdo nunca haberlo hecho así, ya ves que vienen en las, siempre en las, en las sombritas vienen unas brochitas pequeñitas, pues yo siempre, antes que no tenía mis brochas pues yo con esas lo hacía pero nunca utilicé mis deditos así, así que a esas chicas que hacen el maquillaje con los deditos, mi respeto para ellas, ok. Voy a poner un azulito algo encendido para ver que podemos, si podemos difuminarlo después, a ver como quedo chicas, la verdad este si es un reto para mi, para las chicas que no lo han hecho y que lo quieran hacer las invito hacerlas también, la verdad que nos divertimos mucho. estoy poniendo este azul así, miren como está quedando ahora voy a estar poniendo, voy a estar utilizando este dedito de acá y voy a estar poniendo este otro color, una parte de arriba para difuminar un poquito el color azul voy a colocar otro poquito de blanco acá porque se me perdió mucho y voy a estar poniendo también blanco también en la parte de nuestro besito de la ceja para iluminar y voy a estar utilizando este delineador también de él y voy a estar utilizando lápiz negro también, abajo de mi ojo voy a estar utilizando el pelo, voy a estar utilizando el pelo de mi ojo voy a poner un poquito de más de mi dedo, pequeñito voy a poner un poquito más de azulito en este de acá voy a poner blanco un poquito en la parte de aquí con mi dedo pequeño también voy a iluminar un poco mi lágrima porque no me disculpan estas manchitas que tengo aquí pero no se me dio como alergia a algo y quedaron ahí y pongamos azul también a ver como nos queda colocando un poquito de máscara en mis pestañas ok voy a poner mi rubor también a ver como me queda poner esto ok 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 ya puse mi rubor con todos los cuatro deditos como estoy y ahora de labial pues me pondré este quizás este lápiz y ya está chicas esto es todo y así quedó la verdad mi respeto y mi admiración para cada una de las que la hace con los dedos no es no es difícil pero como uno está acostumbrado a utilizar mucho lo que es la brocha se le hace un poquito más fácil con la brocha y ya al hacerlo con los dedos pues ya se nos hace muy difícil pero mi respeto para todas las chicas que hacen en el maquillaje con los dedos porque se le hace muy bonito y si queda bonito también queda quizás hasta mal difuminado los colores y pues si, si me gustó mucho y me gustó este reto también con las chicas de Facebook espero que se animen a hacerlo chicas, las quiero mucho y muchas gracias por ver mis videos mis ocurrencias y como queda perdonen y todo pero luego de cariño y con mucho corazón para cada uno de ustedes las quiero mucho bendiciones bye bye abrazos y besos bye bye Gracias por ver el video.